Sí, habían temas para tratar que son importantes para la comunidad. Dentro del temario habían 13 temas, más temas sobre tabla, y temas que son importantes también para el municipio, sobre todo relacionados con el área de Hacienda. El concejal Cobo, que había dicho que no venía, al final se presentó, pero él por un problema que todos sabemos que se idealiza día por medio, se tuvo que retirar. Y el concejal Paola Zana me había comunicado que no podía venir, o se estaban avisados. Pero lamentablemente las sesiones son convocadas a 9 y media de la mañana, y los concejales no vienen. No vienen, entonces a mí tengo cierta impotencia, cierta... Concejal, justo había unos temas de necesidad y urgencia, como es el tema de la inseguridad. Justamente un concejal iba a presentar un tema sobre... Anoche hablando justamente con este concejal García, le digo, presentemos un proyecto de comunicación para comunicar al gobierno provincial lo sucedido de los hechos de violencia, y lo que sucedió ayer con la movilización y con lo del Consejo de Seguridad. Y estas cosas no las podemos hacer. Entonces queda todo trasbado, queda todo suspendido para una próxima sesión. Digo, basta, basta, porque si estamos convocados 9 y media de la mañana, y los concejales son las 10 y media, 11 menos cuarto, y no vienen, estoy hablando concretamente del concejal García, que está acá dentro del consejo, y no participa. Los concejales, como lo dice el acta acá, el concejal Tormann, el concejal El Cobo, el concejal Tejeiro y el presidente del consejo, quien les habla, estábamos presentes. No puedo empezar una sesión si no hay 5 concejales. Digo, nada, tengo cierta bronca, cierta indignación, cierta impotencia, porque así las cosas no salen, no salen, y el pueblo no está mirando, somos figuras públicas, somos funcionarios que nos debemos, con nuestro rol que tenemos dentro del consejo, y tratar los temas que corresponden. Hay que reprogramar entonces esta sesión, ¿para cuándo se prevé que se podrían volver a juntar? Bueno, ahora tengo que ver qué día hablar con la Secretaría de Legislativa y ver qué día podemos llamar nuevamente a sesión, y espero que los concejales asistan a esa sesión. Hay concejales que realmente están justificados, y por distintos problemas personales no pueden venir, pero hay concejales que están adentro del Consejo Deliberante, y no van a la sala de sesiones, no van a la sala de sesiones, ¿qué quieren que le diga, viste? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo presidente del Consejo qué hago, viste?